Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube, os voy a mostrar otra nueva raza que tengo por aquí Ya os enseñe en videos anteriores los pavobanos, como eran Que eran la raza gigante, os voy a enseñar los pequeños pavobanos, que son los piorinos Son iguales, iguales, pero mucho más pequeños, esta es la hembra Iguales son pavobanos pequeños, digamos, son como los cimbrados, un poco más pequeños que los cimbrados Miren los cimbrados y los pavobanos Un macho pavobano, que parece un rizado del norte, pero no lo es porque miren los rizados, como son de grandes En comparación, son mucho más grandes, el rizado y el pavobano, tiene anillas 2,9, el macho, lo vemos ahí Consor y la hembra corona, siempre hay que echar uno con otro Y son muy buenos rizados, muy bonitos, son pequeñitos, estos son pequeños Mira, lo voy a coger y lo voy a echar con los pavobanos para que lo veáis Cojo ahí Para que lo veáis en la comparación Miren, para que se vea la comparación Miren, un pavobano Y el fiorino El doble de grande El doble por no decir el triple de grande, uno con otro Miren, aquí se lo podemos ver Miren Ahí se ve, lo ven Es el doble de grande uno que otro Y tengo aquí una parejita de fiorino Así que espero que os guste El macho, blanco, completo Y la hembra La hembra pastel, corona Muy bonita la hembra, me encanta Espero que os guste Hasta otra, amigo de los canarios Hasta otra, amigo de los canarios